El mirador de los cuatro vientos es uno de los puntos más emblemáticos de Soria Capital que nos ofrece paisajes tan espectaculares como estos y que hoy varias alumnas del curso de acuarelas impartido por la Casa de la Juana van a plasmar sobre sus papeles. Isis, muy buenas tardes, menú paisaje habéis elegido para plasmar en las acuarelas hoy. Sí, la verdad es que nos hemos movido a lo largo del verano por distintos puntos pero a mí este es uno de los que más me gusta lo que pasa es que con esta niebla gris que tenemos que dicen que es por un incendio en Canadá, tremendo pero bueno, la verdad es que esto normalmente tiene una nitidez tan tremenda pero sí, hemos estado por varios puntos porque claro, al principio lo que habíamos planteado en este curso era esto hacer un curso de acuarela y paseo o sea, quedas en un punto y vas caminando que si te vas adentrando en el paisaje vas entendiendo los colores, las formas hasta que eliges un lugar desde donde quieres plasmar el gran plano general que te presenta y hemos estado en distintos puntos, Hacienda, hemos estado en el río hemos estado en el castillo hemos estado en diferentes, pero el Miron era obligado, claro porque la acuarela, el arte en general, pero la acuarela sobre todo con la facilidad de soporte que nos permite casi movernos en cualquier sitio tiene mucho de llegar, ver un punto y plasmarlo sobre el papel claro, es que es esto, la acuarela, mira, es que mira lo que es o sea, tienes tu cuaderno con esto ya lo has resuelto, falta el lapicero para hacer el pequeño encaje y esto te cabe en cualquier sitio yo es que me empecé hace muchísimos años cuando bajaba en verano, pues lo típico ¿qué haces en Sol y en verano? pues te bajas al río a nadar y con la caja de acuarelas y empecé a acuarelar, acuarelar y acuarelar y la verdad es que es muy cómodo ya me acostumbré a llevarlas a muchos sitios a viajar con ellas de hecho, cuando viajo sí me suelo hacer tengo una acuarela muy mona del Peter Pan en Hyde Park esas cosas y dices, ay mira, Peter Pan en Hyde Park y es que es muy agradable porque realmente es otra forma de observar el paisaje normalmente vas a los sitios, observas pero cuando te paras para hacer una acuarela rápida que es un apunte realmente pues dices la montaña la montaña de ahí los volúmenes o sea, es como una meditación sobre el paisaje y eso también es muy agradable porque te paras en un punto y estás de otra manera, más serena más rato estos apuntes se hacen en media hora, 20 minutos y estás de otra forma es muy agradable a mí me parece muy agradable es la palabra un rato de descanso entre el ritmo loco que llevamos todos en el día a día ahora mismo hablaros un poco de estos cursos que habéis organizado desde la Casa de la Juana ¿cuándo empezasteis? ¿cuántos alumnos habéis tenido? bueno nos hemos planteado empezar a hacer cursos claro, en la Casa de la Juana este año empezamos en en septiembre del año pasado con un taller infantil luego hemos abierto también taller de adultos que ahora continuaremos en septiembre las clases y luego, claro, también es esta idea de hacer monográficos que queremos hacer Cristina quiere hacer talleres de cine también talleres de grabado estamos a ver si nos compramos un tórculo en la Casa de la Juana para hacer grabado que nos encanta y bueno, este verano también pensamos pues verano no se hace nada pero dice, sí, no hacer nada, ¿no? yo tenía muchas ganas de hacer algo así ligero, ¿no? porque este taller ha sido un taller claro, las clases son sueltas no es decir tienes que venir a todo el curso de hecho, a veces cuando han venido alumnos nuevos haces una pequeña clase teórica para explicar un poco cómo funciona la guada la mancha cómo funciona la transparencia ¿no? porque, claro la cuadera es a base de transparencias y ya está haces tu clase haces tu paseo conversas y era una cosa ligera que hemos tenido en los días de más alumnos hemos tenido igual más de 15 que de repente estamos todos ahí en un paraje todos distribuidos y ahí se me vuelve un poco loca porque vas con unos con otros es más complejo pero muy agradable en cualquier caso porque no es un curso de estrés no sé cómo decirte y la acuarela también es una de las disciplinas más complejas realmente de la pintura porque no te permite corregir entonces no te sale más tienes que romper y empezar otra vez entonces no sé es ligero en cierto modo cuéntanos un poco cómo va a ser la clase de hoy ¿habéis venido? ¿habéis instalado aquí en este paisaje? ¿hemos luchado contra el viento ¿no? un poco nos hemos ido apañando como hemos podido y cómo se va a desarrollar ¿cómo se está desarrollando? pues nada nos hemos puesto aquí en este punto lo primero que hemos hecho ha sido atar los cuadernos con cinta de carrocero que es básica la cinta de carrocero en la maleta del pintor y nada de momento vamos a hacer este primer paisaje yo creo que luego cuando ya lo tengamos bajaremos por la muralla a buscar otro punto y hacer un par de acuarelas es lo que hemos estado haciendo estos días dos o tres acuarelas también a veces manejamos conceptos por ejemplo por ejemplo dimos una clase muy interesante en el castillo que veíamos Pico Frentes veíamos Urbión para hablar de la lejanía ¿no? de cuando realmente las montañas se funden con el cielo ¿no? y haces planos de distancia pero también es un poco según encuentras el sitio el desafío que te plantea el sitio o sea este sitio claro ahora mismo es el juego de montañas y el río ¿no? y hacer bien el encaje ¿no? entre Santa Ana el monte de las ánimas castillo te genera varios planos o sea esta es una acuarela de planos realmente y luego pues no sé a ver por ahí un poco lo que nos encontremos ¿cómo empezaríamos a visualizar para hacer una acuarela de este paisaje desde aquí desde el mirador de los cuatro vientos? ¿por dónde empezaríamos o en tu cabeza cuando visualizas qué elementos distingues o qué formas? claro o sea vamos a ver los cuatro yo aquí he hecho muchísimas acuarelas es uno de mis puntos favoritos entonces primero es encajarlo con un lapicero y en el planteamiento del curso hacer un pequeño encaje muy tenue con lapicero para que las montañas y los volúmenes principales estén en su sitio con un lapicero muy duro ¿no? que prácticamente luego cuando ya metas las aguadas no se vea ¿no? entonces pues evidentemente tienes la montaña la montaña Santa Ana maravillosa rosada como decía Machado Cárdenas Roquedas yo siempre la pinto de color rosa luego tienes el siguiente término que marca ¿no? hacia la derecha tienes el castillo que baja al sotoplayas que se ve ese pequeño agultamiento y luego ya ves otra vez el monte de las ánimas que te hace esa segunda línea ¿no? primera línea segunda línea luego el río el río con el puente y la ciudad que se queda yo no te puedes te puedes volver loca completamente haciendo la ciudad tejadito tejadito y muchas veces la obvio o hago una mancha roja sin más pero vamos realmente esto es son grandes montañas no sé es que esto es monumental realmente es un paisaje me parece una vista de las más bonitas de la ciudad oye te voy a preguntar por algún otro sitio favorito ya no has dicho que este es uno de ellos pero por algún otro rincón especial de Soria en el que te guste pintar y sobre todo hacer acuarelas bueno a mí el castillo es maravilloso porque el castillo tienes esas dos visiones la montaña épico frentes y luego por supuesto el duero desde el castillo y San Saturio que San Saturio es lo más difícil de dibujar de hecho la siguiente clase que ya es la última de este curso de verano de acuarela y paseo vamos a ir a San Polo entonces San Polo sobre todo a la curva del duero y la iglesia chiquitita a la vez que está protegido por ese arco que hace la montaña con esas líneas de roca que es muy potente entonces a mí esas me gustan mucho pero mi acuarela favorita mi acuarela favorita tengo varias me gusta mucho el puente de hierro desde el Sotoplaya me gusta mucho el puente el puente medieval desde estos lados del camino que lo hemos hecho desde algún punto desde el Peñón es muy bonito también cuando te metes río adentro ver que empiezas a ver el mirón desde allá lejos pues es una cosa alucinante el río la montaña la iglesia chiquitita no sé el río es que vivimos en una ciudad con un río maravilloso y de alguna manera vivimos de espaldas al río porque el resto de la ciudad no está metida en el río está el río y la ciudad aquí se ve como una punta que lo toca es maravilloso ¿cuándo va a ser esa última clase de este curso de verano? pues el martes que viene el martes que viene de 7 a 9 hemos ido todos los martes de 7 a 9 nos hemos comunicado vía whatsapp la gente que nos ha llamado hemos hecho una lista para decirle a tal día en tal sitio y quedaremos en el sotoplaya en el sotoplaya sí probablemente quedemos en el sotoplaya así cruzaremos los puentes del puente de hierro y tal y ya iremos a... sí, ya veremos por ahí quedaremos sí, sí si alguien nos está viendo puede inscribirse puede apuntarse todavía por supuesto o sea que por supuesto que se apunten queda una clase pero bueno luego vamos a continuar o sea este año en la casa de la Juana queremos seguir con las clases los martes de 4 y media a 6 los niños el grupo infantil que yo este año me lo he pasado con los niños en grande aprendiendo con ellos a encajar aquí y si se puede coger color magenta ya no dicen rosa dicen magenta dicen cian encantada y luego claro con los adultos una hora después vamos a hacer seguir 7 a 9 durante todo todo la cancha que haremos acuarela pero también haremos acrílico ya será más detalle porque las salidas ves ya ya tenemos este aire ya se nota que las salidas al campo sepa nos lo empieza a complicar un poco en verano en verano pero bueno ¿cómo pueden contactar con vosotras para interesarse o para apuntarse a lo que vayáis haciendo en la casa de la Juana? bueno que pregunten en el casino como siempre porque es donde nosotros tenemos nuestra sede en el círculo Amistad Numancia el maravilloso faro cultural de esta ciudad y bueno llamándonos por teléfono y en las publicidades siempre pongo mi teléfono lo puedo dar de nuevo 630-539-455 y se apuntan llamándome y si no que llamen al casino y pregunten que ahí se nos lo dan genial pues y si os dejamos la acuarela tienes ya terminada te falta algo no este es un apunte es un pequeño apunte es mona es monísima es preciosa me gusta vi mucho esto de que hacer una cosa muy leve muy además que haces una pequeña franjita a lo mejor igual hay que librar un poquito por aquí no lo sé a ver me estaré viendo primero veré lo que han hecho las alumnas y que están haciendo cosas muy chulas es que han aprendido mucho vamos a acercarnos a echar un vistazo gracias muchas gracias Santiago bueno Carmen cuéntanos que tal este curso de verano de acuarelas enséñanos primero lo que estás haciendo esta tarde haciendo lo que veo pero entre el viento y la falta de táctica que tenemos pero muy bien me lo he pasado muy bien de hecho hice un curso este año en junio en Barcelona yo soy de Barcelona y bueno como la familia de mi marido es de aquí pues guardamos contacto todo el año con Soria y nos llegó la noticia de que se hacía este curso en julio y no me lo pensé entonces con Isis nos mandó el whatsapp yo ya me inscribí y nada los martes de 7 a 9 pues por por Soria andurreando cuéntanos que llevas en la bolsa en tu maletín para estos cursos normalmente las acuarelas el block de láminas el vasito con agua los pinceles algún trapillo para jugar con el enjuague si tenemos que aclarar algo o limpiar y poca cosa más oye Carmen estar pintando en un sitio como este las acuarelas lo hablamos un poco con Isis no es como un oasis de paz en el día a día yo creo que hay muy poca gente que es que es muy aconsejable terapéutico es como si hicieras yoga en la naturaleza y muy diferente al curso que he hecho que además ha sido en una aula cerrada obviamente claro esto es una maravilla yo cuando leí paseo y acuarela dije nada de cabeza pues te dejamos disfrutar Carmen muchísimas gracias a ti y a vosotras 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 gracias a ti y a vosotras